Nacajuca, Tabasco a 19 de junio. El profesor Pedro Landero López, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRD-PTMC, a la alcaldía de Nacajuca, recorrió las rancherías Vainilla y Simón Bolívar donde la gente le brindó su total apoyo y respaldo. Al saludarlo estrecharon su mano teniendo la fe y la esperanza que haga el cambio verdadero en Nacajuca, ya que el actual gobierno los tiene en el total abandono. La señora Juana Díaz Isidro comentó, Profesor Pedro Landero, en usted confiamos. Sabemos que con usted vamos a ganar el cambio verdadero, por favor le pedimos de todo corazón que sea un gobierno humanitario, que se acuerde de los más desprotegidos que son los ancianos, niños con capacidades diferentes y madres solteras. Durante su recorrido por las citadas comunidades los ciudadanos se acercaban para saludar al candidato de la izquierda y respaldarlo en este proyecto de gobierno. El joven ángel de Jesús Isidro López comentó, Pedrito sabemos que usted es un hombre de lucha, noble. Usted creció aquí, sabe de las carencias de nuestro municipio. Le pedimos que si usted llega a ser presidente, y estamos seguros que lo será, que por favor se revise el sistema de drenaje y de agua pluviales, ya que en tiempos de lluvia tantito llueve se va al agua. También queremos que nos apoyen con las lámparas del alumbrado público, pavimentación y agua potable. A su vez, Dominga Serino López comentó, Felicidades profesor Pedro Landero. Lo conozco y sé muy bien que eres hombre de palabra, queremos que dé el ejemplo de cómo se gobierna para la gente, para el pueblo y no para servirse del pueblo como lo han hecho otras administraciones. El candidato recibió cada una de las peticiones para tomarlas en cuenta una vez que gane la presidencia municipal de Nacajuca, por ser el único candidato que tiene el arraigo popular entre las comunidades. Además reafirmó su compromiso de programas sociales como becas a estudiantes de bajos recursos económicos, apoyo a estudiantes con útiles escolares, desayunos escolares gratuitos y apoyo al deporte en todas sus modalidades.